Tras asegurar que los niños son el patrimonio más importante de Campeche, el alcalde de Tenabo, José Francisco López Cú, se reunió con el grupo de niños custodios de ese municipio. El edil pidió a los pequeñines poner su mayor empeño para dar a conocer el patrimonio y el legado histórico del municipio, para que sean ellos quienes preserven los distintos aspectos que los distinguen.